¡SAN FRANCISCO! Vamos a hablar un poquito de lo que fue esta victoria contra los Cardenales Vamos a seguir con la segunda parte de los Corvacs que podrían ser posibilidades para el equipo en 2021 Hablaremos un poquito del siguiente rival con el que vamos a cerrar la temporada Los Seattle Seahawks, la Faithful Mundial, las 5 mejores jugadas y muchas cosas más Así que comenzamos ¡Go Tigers! Los 49 de San Francisco derrotaron a los Cardenales de Arizona en lo que fue la semana 16 de la NFL Y la antesala del final de la misma para nuestros gambusinos Con una actuación inesperada para muchos analistas, apostadores y fanáticos de ambas escuadras y en general de la NFL Los Niners se levantaron con una victoria 20-12 sobre los Cardinals que amenazaban repetir la dosis de la semana 1 Pero se encontraron con unos 49ers decididos a no ser escalón de nadie Y demostrar que quieren cerrar fuerte y dejar en claro que esta atípica temporada no fue la nuestra Con tanta mala suerte, pero regresaremos en 2021 por todas las canicas El regreso de George Kittle ayudó en demasiada la ofensiva Pues el señor Cero Miedo es un Game Changer Esto aunado a la buena actuación de CJ Bedard El espléndido trabajo de Kai Juszczyk La sobresaliente actuación de Jeff Wilson Jr. con más de 200 yardas combinadas Y un plan de juego de Shanahan por demás creativo con reversibles corridas desde el centro de Joyce Play Action, Outside Zone y demás Pusieron a la ofensiva de los Niners en el lugar correcto para ganar el partido Pero claro, esto no habría sido posible sin la heroica actuación de la defensiva Que limitó a los Cardinals a tan solo 12 puntos Hopkins y Murray fueron contenidos Y Salé por fin demuestra que puede contener corebacks movibles Robbie Gould no salió en su tarde, pero afortunadamente esto no costó el partido Los 49ers se llevan su sexta victoria de la temporada Y nos dejan pensando que habría pasado si hubieran ganado así un par de semanas atrás Como sea bien por los 49ers que pelean, que no se rinden y que nos dejan claro que este 2020 Fueron un gran equipo con muy pero muy mala suerte Pero bueno, después de esta alegría es momento de volver a lo que estábamos Y sigamos pensando en 2021 Lo que viene para el equipo, los posibles escenarios que se presentarán y demás La semana pasada empezamos con esta saga hablando de quién podría ser el mariscal de campo Para los 49ers la siguiente temporada Y repasamos las opciones más sonadas Aaron Rodgers, Matthew Stafford y Matt Ryan Además de quién es nuestro mariscal de campo titular en este momento El señor Jimmy Garopolo Pero sigamos revisando este abanico de posibilidades Y veamos qué otros nombres suenan para estar en la bahía en 2021 Si Jimmy G dejara la organización El actual mariscal de campo de los New York Jets Una primera selección y tercera global en el draft de 2018 Proveniente de los troyanos del sur de California Hasta hace unas semanas parecía tener ya sus días contados en la organización neoyorquina Pero las recientes victorias de los Jets al parecer alejan esta posibilidad Toda vez que la primera ronda global en el draft 2021 Será el señor Trevor Lawrence Y también muy probablemente vestirá los colores de los Jacksonville Jaguars Los Jets no tienen más opciones que retener a Darnold O buscar otro coreback novato Y dejar ir a Darnold en busca de una nueva reconstrucción Pero hablemos de los pros de Darnold Un coreback que llegó con bombo y platillo a la NFL Pues jugar en un equipo del 12-pack con 7229 yardas 57 touchdowns, new rating de 153.7 Auguraba una carrera muy exitosa en el fútbol profesional Y es que Darnold parece asomar un mariscal de campo con el brazo La versatilidad y la inteligencia necesarias para sobresalir en la NFL Pero al pertenecer a una escuadra como los Jets Y sobre todo bajo el mando de un nefasto head coach como Adam Gaze Parece estar frustrando su desarrollo Darnold aún es muy joven Pues con sus 23 años aún tiene mucho por demostrar en la mejor liga de fútbol americano Cobijado por un buen head coach, un buen sistema y un buen equipo Mide 1.91 y pesa 102 kilogramos Corrió las 40 yardas en 4.86 en aquel 2018 Y podría ser la pieza que está buscando Shanahan para explotar su ofensiva Sin embargo los números no le favorecen a nivel profesional Pues su índice de pasador apenas es de 65.9 Y su porcentaje de pases completos de 58.6 Lo pone fuera del rango de corebacks Ya no digamos elite sino buenos a secas Los Jets apostaron todo al joven Darnold y le dieron un contrato por más de 30 millones por 4 años Y ambas partes están pagando las consecuencias de esto Sin embargo si los Jets van por un coreback como Justin Fields o Zach Wilson en el draft Muy probablemente lo veremos partir de allí Pues para la escuadra de Nueva York solo representa poco más de 9 millones de dinero muerto También podrían buscar un trade pero difícilmente Darnold valdrá una primera o segunda ronda Tal vez una tercera y les iría bien Recuerden el caso de nuestro coreback suplente Josh Rosen Como sea San Francisco podría apujar por él si se logra hacer espacio en el tope salarial Pues tampoco se ha usado la opción de quinto año con Darnold Y no necesariamente se tendría que dejar ir a Garópolo Así que una posibilidad para 2021 podría ser ver a Garópolo, Darnold y Rosen Como la plantilla de corebacks de los San Francisco 49ers Un dato más de Darnold es que padece de mononucleosis Una infección que se disemina a través de la saliva Que produce fiebre, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados Y con todo este tema del coronavirus es de considerar Ya que esto lo ha hecho perderse varios encuentros en su carrera Nombres como Doug Prescott, Carson Wentz, Marcus Mariota, Tom Brady y hasta Cam Newton Han sido metidos en la discusión para el próximo mariscal de campo de los 49ers de San Francisco Pero el último de esta lista dentro de los mariscales de campo que están en la NFL Y que podría ser una opción real es Keir Cousins Los pros de traer a alguien como Cousins es que es un jugador con más desarrollo dentro de la liga Pues sus 88 juegos en la NFL supera a Jimmy G por mucho Cousins trabajó ya con Shanahan en Washington entre 2012 y 2013 Y se sabe que antes de la llegada de Garópolo a San Francisco El plan era traer a Cousins y esto ya estaba más que cocinado Pero el 10 de San Francisco se atravesó en el camino Cousins es un coreback casi con las mismas características que Jimmy G Un mariscal que puede ayudar a ganar a San Francisco Y que no se lesiona con la frecuencia de Jimmy Garópolo Por otra parte Cousins es un jugador de 32 años Y aunque no es un veterano tipo Breeze o Brady El tiempo se le empieza a agotar Firmó un contrato de 84 millones con Minnesota en 2018 Y dejarlo ir les representa un ahorro de 11 millones Pero aún así un intercambio costoso de 20 millones Y es que San Francisco solo tendría que pagarle a Cousins 21 millones en 2021 Pero 35 en 2022 Y esto le pegaría mucho más al tope salarial de los Niners Que quedarse con Garópolo ¿Ustedes lo traerían? Por último hablaremos del nombre que ha sonado más dentro de los prospectos colegiales Y que dada la posible posición de San Francisco en el draft No es tan descabellada la posibilidad de traer a Zach Wilson Como mariscal de campo novato a los 49ers Los 49ers de San Francisco podrían terminar entre la posición 12 y 15 Para el draft 2021 de la NFL Dependiendo de los resultados de esta última semana de la temporada regular Si revisamos un poco a los equipos que muy probablemente están delante de los 49ers Nos encontramos una primera línea con 3 equipos que seguramente elegirán coreback Los jaguares, los broncos y el Washington Football Team Después en una segunda línea 6 equipos que podrían buscar un mariscal de campo Dependiendo que hagan con sus actuales corebacks O si buscan algo en agencia libre Estos equipos son los Jets, los Falcons, los Leones, las Águilas, los Patriotas y los Vikingos 10 equipos que necesitan coreback o que podrían elegir uno en este draft De los cuales reduciría en el mejor de los casos a 4 mariscales de campo seleccionados antes de nosotros Estos posibles 4 corebacks serán Obviamente Trevor Lawrence quien creo que ya todos sabemos que portará los colores de los Jaguars a partir del 2021 Luego Justin Fields de Ohio State Después Trey Lance Y aquí cualquiera de los siguientes nombres podría ir antes de que San Francisco elija Esos hombres son Kyle Task, Mark Jones y Zach Wilson Dudo mucho que los 49ers hagan un trade-up por cualquiera de estos mariscales de campo Recordemos que desde que Shanahan y Lynch tomaron las riendas del equipo Solamente han seleccionado un coreback y fue CJ Vedder en una tercera ronda Pero supongamos un par de escenarios San Francisco es un trade-up para seleccionar coreback O este coreback está disponible cuando los Niners estén en su selección Entonces los 49ers eligen a Zach Wilson Zach Wilson ya ha sido visto por los scouts de los 49ers Le han dado seguimiento y la probabilidad de que los Niners lo elijan son muy reales Si llega a estar disponible Los pros de Wilson es que es un mariscal de campo móvil Que juega muy bien el tipo de jugadas RPO Puede lanzar todo tipo de envíos Su precisión ha mejorado esta temporada Se le conoce por ser hipercompetitivo Muy atlético y con un liderazgo para jugar en la NFL Sus casi 4000 yardas 33 anotaciones por solo 3 intersecciones Con un 73.5 de sus pases completos para un promedio de 11 yardas por envío Y un rating de 196.4 en 2020 Lo hacen sin duda un prospecto muy interesante para San Francisco O cualquier otro equipo en la NFL Los problemas con Wilson además de no tener un brazo muy rápido Es que a veces por querer ser el héroe del equipo Tiende a cometer errores Pero lo más difícil del asunto es poder elogiar a un tipo que juega contra equipos Con una gran deficiencia de talento como Navy, Troy, LA Tech, UTSA, Houston, Texas State, Western Kentucky, Boys State, North Alabama y San Diego State En realidad los números y actuaciones de Wilson podrían ser muy engañosos Y podríamos estar viendo al próximo Patrick Mahomes o a un completo fracaso En cualquier caso draftear a un coreback que no se llame Trevor Lawrence Es un riesgo para cualquier equipo de la NFL en este momento Como sea, Wilson es un top 5 dentro de los prospectos colegiales Y San Francisco podría aprovechar la oportunidad de elegirlo si está disponible cuando el reloj marque nuestra selección Hasta aquí mis posibles candidatos a coreback de los San Francisco 49ers en 2021 En donde hay todo un abanico de posibilidades Desde veteranos, seguro salón de la fama Pasando por agentes libres caros Y alguno más que incluso podría estar al lado de Garópolo Hasta alguna elección colegial que empiece a construir el futuro en San Francisco Pero para mí como ya lo había mencionado antes Y que con las últimas declaraciones de Shanahan queda casi asentado Jimmy Garópolo será el mariscal de campo en el equipo la próxima temporada Nos guste o no nos guste Así que a todos los Jimmy Haters les recomiendo hacer mucho trabajo de meditación No comer mucho aguacate la próxima temporada O en todo caso buscar algún equipo en donde no tengan que hacer tantos corajes Por un jugador que lo único que intentará es ayudar al equipo a ganar partidos la próxima temporada Sin embargo tengo la sensación de que Garópolo estará bajo la lupa Y sobre todo por el tema de las lesiones Creo que la directiva tiene un plan B por cualquier situación Y no dudo que San Francisco traiga un coreback novato a desarrollarse al lado de Shanahan y Jimmy G Pero no sé si será en la primera ronda, en la segunda o incluso en la tercera San Francisco tiene muchas otras necesidades como esquineros Donde tendremos seis agentes libres Y ante la salida de Richard Sherman será muy necesario traer sangre nueva Y además una línea ofensiva con huecos que llenar Sobre todo el del guardia derecho Mientras los 49 tengan a Jimmy Garópolo en los controles La posición está cubierta El salario de Jimmy G es caro Pero no tanto como los mejor pagados de la NFL Y dejarlo ir no es una posibilidad Al menos en este momento Les dejo las cinco mejores jugadas de los 49 contra los Cardenales de Arizona ¡Disfrútenlas! No voy a hablar ya de las estadísticas de ambas escuadras No lo hice la semana pasada Y ya no tiene caso hacerlo hoy Los Seahawks son los actuales monarcas de la división oeste de la conferencia nacional Y aparentemente el número tres sembrado de la conferencia nacional Y ya no se moverán de allí Pues perder los deja de todos modos en tercero Y ganar solamente los subiría a segundo o primer lugar Si los Santos o los empacadores pierden sus respectivos juegos Lo cual dudo mucho que suceda Para San Francisco es salir a jugar como lo hicieron contra Arizona Con toda la intensidad y ya con ninguna presión y nada que perder La temporada pasada les comentaba que los equipos en esta situación Son los más peligrosos y así no los demostró Atlanta Esta vez San Francisco va a salir a jugar con el único objetivo De cerrar motivados con una victoria y dejar claro el mensaje a la división De que los 49 de San Francisco regresarán por todo la próxima campaña Así que mi pronóstico para la semana 17 es... La Faithful Mundial Esta es la penúltima Faithful del año Agradezco a todos los que han estado enviando sus imágenes Los que falten envíenlas porque la de la próxima semana Será la última de esta temporada y nos veremos hasta la siguiente Así que vayan preparando sus mejores fotografías Para la última semana o para la Faithful en 2021 ¡Gracias! 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 Hasta aquí esta emisión de Canal 49 Muchísimas gracias por llegar hasta acá Si les gustó el video regálenme un like Ya saben no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido Sigan invitando más amigos a unirse a este gran canal Para el mejor equipo de la NFL de los 49 de San Francisco Síganme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram Ahí estamos más en contacto Recuerden que la simulación es el día de mañana a las 7 de la noche Los días lunes el podcast y los días jueves el Canal 49 normal Yo voy a seguir haciendo mis simulaciones de mi temporada A ver si llegamos a ser campeones al menos en Canal 49 También haré resúmenes de las simulaciones que voy a hacer De cómo se vayan dando los playoffs en la temporada real Vamos a apoyar a los 49 de San Francisco Este domingo, 3 y media de la tarde El último partido de nuestro equipo en esta temporada No nos lo podemos perder Contra el rival divisional Los halcones, marinos, desearles Así que vamos con todo Porque ya no los vamos a ver Como en 7 u 8 meses Les mando un abrazote a todos Muy feliz año 2021 Que todos sus sueños y todos sus deseos se hagan realidad Mucha salud Sigámonos cuidando Mucha buena vibra Y ya lo saben ¡Go Diners!